El primer ministro de China, Li Keqiang, empezó ya su visita oficial tras haber asistido a la undécima cumbre de Asia Oriental en Vientiane. La visita de Li Keqiang a Laos tiene como objetivo aumentar las relaciones bilaterales entre los dos países. Li se reunió con el presidente de Laos, Bongnan Borachit, en la capital del país, Vientiane. Li afirmó que China está preparada para profundizar los intereses mutuos con Laos a través del aumento de la inversión y la promoción de proyectos clave, incluyendo el ferrocarril China-Laos, las zonas económicas y los proyectos hidroeléctricos. El presidente de Laos mostró su aprecio por el apoyo de China para que el país fuera el anfitrión de la recién concluida cumbre de Asia Oriental. El presidente de Laos también aseguró que la visita de Li ayudará a consolidar la relación entre los dos países, añadiendo más vigor a la Asociación Estratégica Integra al China-Laos. Li también se reunió con su homólogo de Laos, Tong Lounxie Shoulit, y afirmó que China desea trabajar más estrechamente con Laos para fortalecer las relaciones bilaterales.